Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Los titulares de Coparmex y de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente firmaron un convenio de colaboración para acercar los servicios de esta delegación a los empresarios. La mayoría de las quejas en el caso de los empresarios de Coparmex ha sido la no devolución de IVAS, la no devolución de ISR, la no devolución de IDE en algunos casos. Hay casos que necesitamos esa liquidez para comprar materias primas y entonces es por eso que se ha dado un gran apoyo. El delegado de Prodecon Michoacán, Zoetamar Infante Jiménez, informó que la Procuraduría a su cargo ha recibido 613 quejas de contribuyentes, de las cuales el 80% se ha resuelto a favor, lo que representa un total de 80 millones de pesos, que se evitó fueran recaudados por la autoridad. Cerca del 48% son de gente que tiene alguna deuda y que esto se ha producido en multas, aclaraciones, requerimientos, cartas de invitación, etc. Entonces ahí lo que nosotros siempre procuramos es buscar cómo el contribuyente se regularice. Además informó que debido a que los empresarios son el motor económico de Michoacán, se busca que no se restrinja su flujo de efectivo para lograr las expectativas de crecimiento. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.